SUSCRÍBETE Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la gozadera Púl, baby parliament Chiqui, 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 chiqui casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, toda la sandunca en ese bumpo y te choca-choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow, no matamos bien. Czaki, 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 Czaki. Tú la ves. ¿Cómo hace lo suyo? Tú la ves. Las botellas arriba del combo en la mesa. Y salen fieras por naturaleza Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente ardura y cuando le roce el booty Le tiro sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap acaso sin llevar una nuez fe Se explota como un peine y yo exploto como un largo Me deben la pista y su cintura la embargo Le gusta la pesca porque es una fresca Si está pa'l bailoteo que se come este barco Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, tiene una parada en esos pies Terremoto, 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 Terremoto fuimos Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver como lo sostiene Que muévate lo que tiene. Que muévate lo que tiene. Que muévame lo que tiene. Vamo a ver cómo lo sostiene, con her. Chucky. Chucky. Chucky, 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 chucky. Chucky, 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 chucky. Chucky, 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 chucky. Chucky. ¡Hello! ¡��ró! ¡Yye! Chucky, 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 chucky. Chucky, chucky, chucky. Chucky, chucky trippy. Chucky. Chucky, you the rock' to happen. Ay, ¿en la zona they? El Daddy Yankee, rey del micro En la impro, como me filtro Por eso chistro